¡Hola chicos! Bienvenidos a Toys on the Go. Si te gusta este vídeo, no olvides dar manitas arriba y compártelo con tus amigos. Ah, y suscríbete al canal para ver nuevos vídeos todos los días. ¡Pero qué gracioso eres! ¡Hola chicos! Bienvenidos a Toys on the Go. Me llamo Bayana y esta es la isla donde vivo. Os la voy a enseñar. Mirad, aquí es donde cocino la comida. Ahora os voy a enseñar mi casa. En la parte de abajo tengo la pesca y la fruta fresca. Vamos a ver la parte de arriba. Aquí guardo cachos de coco. ¡Están súper ricos! Y aquí duermo. ¡Mirad qué bonito es todo! Si tuviese un barco me encantaría ir a descubrir nuevos sitios. ¡Me voy a dar un paseo! ¡Hola bonito! ¿Vienes a dar una vuelta? ¡Ain, ain! ¡Ven conmigo! ¡Hala, mira! ¿Qué es eso? ¡Parece una cueva! ¡Vamos a ver qué hay dentro! ¡Este sitio es alucinante! ¡Será de nuestros antepasados! ¿Has visto eso? ¡Nuestra tribu viajaba por el mar! ¡Voy a tocar los tambores! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Qué piedra tan bonita! ¡La voy a coger! ¿Y aquello de ahí? ¡Es un mapa! ¿Qué te parece si nos subimos al barco y vemos dónde lleva este mapa? ¡Ain, ain! ¡Genial! ¡Súbete! ¡Vamos allá! ¿Qué serán esas manchas verdes? ¡Son muy extrañas! ¡Sigamos! Según el mapa, aquí hay algo ¡Vamos a mirar! ¡A ver! ¡Eh! ¡Aaaaaaah! ¿Y tú quién eres? Me llamo Maui, semi-dios y héroe de los hombres ¿Y tú? Soy Baiana y estoy aquí por culpa de un mapa ¿Un mapa? A ver... ¡Tienes el mapa! ¡Qué pena que no tengas el corazón de la diosa Tefiti! ¿Puede ser esto? ¡Sí! ¡Eso es! Yo lo robé hace tiempo Y si no lo devolvemos, el mal se apoderará del mar ¿No has visto sus manchas? ¡Pues a qué esperamos! ¡Vamos a devolverlo! ¡Agarraos, chicos! ¡Detén el barco, Baiana! ¡Mira! ¡Se acercan los piratas Kakamora! ¡Quieren robarnos el corazón de la diosa! ¡Aaaaaaah! ¡A la coque, Koki Kiki Kaki! ¡Aaaaaaah! ¡Tened cuidado con los cocos pequeños! ¡Oink, oink, oink! ¡Aaaaaaah! ¡Toma! ¡Coquitos a mí! ¡Ya me has cansado! ¡Toma! ¡Ya podemos seguir! ¡No hay tiempo que perder! ¡Aquí es! ¡Démonos prisa! ¡Vamos, Baiana! ¡Deposita el corazón de la diosa! ¡Rápido! ¡Las manchas también están desapareciendo! ¡Por fin el mar está limpio! ¡Hemos conseguido salvar el mar, Maui! ¡Sí! ¡Y ahora tendremos que buscar otra aventura! ¡Sí! ¡Pero esta vez no vuelvas a robar nada! ¡Jijiji! Si te ha gustado, dame un me gusta y compártelo con tus amiguitos, ¿vale? Aquí tienes otros vídeos que te pueden gustar. Y aprovecho para enviar un saludo súper especial a... ¡Adiós amiguitos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!